Los agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón detuvieron a tres sujetos de 27, 30 y 33 años, culminando una investigación por delito de venta de droga en el sector de Barrio Santa Cecilia en San Isidro de El General. De acuerdo con el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes hace varios meses atrás, cuando recibieron información confidencial en la que les indicaba sobre el desarrollo de esta actividad ilícita. Luego de varias diligencias policiales desarrolladas, los investigadores del OIJ la mañana del viernes anterior allanaron una propia en el sector de Barrio Santa Cecilia, en la cual se ubican dos casas tipo búnker y además de detener a los sospechosos, decomisaron munición para arma de juego tipo escopeta calibre 12, 77 envoltorios conteniendo droga tipo crack y un poco más de 213 mil colones de dinero en efectivo, que se presume es producto de la venta de droga. Los detenidos fueron presentados con un informe al Ministerio Público y les impusieron tres meses de prisión preventiva.